Chicos, bienvenidos a más una serie o bienvenidos a Cractopia. En este episodio, pues, estábamos tratando de conseguir agua. No les voy a decir si lo conseguimos, porque hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Y hemos estado progresando. Ustedes van a saber de qué va el episodio, porque no va a ser mucho spoiler. Espero que lo disfruten. Y si es así, dejen un like. Nos veremos en el siguiente. Cuidado, que el tornado se te lleva volando, Drooms. ¡Cuidado! ¡Corre! Te van a tirar leísimos, güey. Yo lo sé. Estoy llegando hacia ti. Ah, pero mirate aquí arriba. ¡Oh, my God! ¿Y estos son jirafas? Sí, sí, sí. Más camellos. Venga, venga. ¿Dónde hay camellos? Camellos. Oh, de este lado. Sí, de aquí, enfrente, enfrente. El Olaf este. ¿Qué vendes? Good sir. Buen señor. ¿Qué vende? Todo lo que este pana vende, no hace... Espérate, esto no. ¡Uh! Gold crush. ¿Un cómo? ¿Te vende algo digno? Oye, me vende un martillo fuertísimo aquí, que vale un montón de dinero. Pero yo no sé si tú quieras comprarlo, la verdad. ¿Un martillo? Sí, este pan aquí vende un martillo buenísimo. Bueno, yo voy a ver, porque... Puede ser que... Las tortugas quedarán, Drums, cuando tú las tienes en la planta esta. ¡Oh! ¿Le harán algún ítem bueno? ¿Uno no tiene un journal o algo así? ¿Algún tipo de libro que nos dé información? Eh, no, yo creo que no. Pero es que te dan las tortugas porque las tortugas consumen agua, ¿no? ¿Ellas deberían de darte agua? Tortoise. Vamos a saberlo ahora. Tortoise, mira, te vamos a guardar para la casa. Pero que aguantan un montón, ¿what? Y ahora es el breakdance digno. ¡Espérate, se va a ahogar! ¡Ay! ¡Tírale la pokebola bajo el agua! ¡Ay, la bajo el agua no funciona! ¡Fuck! ¡Puch! ¡Oh, mira a Torkel! El Wario Torkel, papá. ¡Let's go! ¡Hey, Torkel! ¡Hey, Drums! Imagínate que te puedas tamiar a Torkel. ¡Uh! ¡Esperate, ¿qué él hace? ¡Ah, el Torkel te lleva los ítems a tu casa! ¡Él puede llevarte los ítems a tu casa, Torkel! ¡Está rotísimo! Vale, no nos debimos del tema, Drums. Vamos a perseguir los camellos. Y ya, chicos, vamos a enfocarnos. Camellos por acá, camellos por allá. Combo, bombo. ¡Ay, se me fue! Espérate que a este le voy a mostrar lo que es el camello esclavoide. Ven acá, Torkel. ¡Ay, cuidado que lo mato, lo deje tocaísimo! Este es level 10. ¡Ah, se perdió nada! Tengo tres, tengo tres camellos hasta ahora. Yo tengo cuatro. ¡Ah, mira, hay otro acá! ¡Rapidito! ¡Oh! ¿Le tienen respondida? Sí, yo les respondí una vez. ¿Para qué hay uno para el desierto legendario? ¡Oh, my God! Me tiró para atrás volando. Chicos, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un skip a esto. ¡Ah, lo maté al pobre, men! ¡No, pues una shame! Camellos, ¿qué pasa? ¿Por qué te desmayaste? Vale, vale, no hay más camellos por acá, pues. Pues, miren, vamos a poner esto. Miren, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar, bueno, a quitar todo esto en el video. Lo editaremos para que ustedes simplemente no se tengan que chupar a nosotros dando vueltas por aquí durante 10 minutos, media hora, 30, 40, no sé, consiguiendo los camellos porque al parecer no aparecen tan fácil como creíamos. ¡Ah, mira uno aquí! Yo hablando de eso. ¡Oh, mira otro allá! ¡Ah, pues ya retiro lo dicho, chicos! Es facilito tutorial. ¿Yo le dan respondida de una vez, para eso? ¡No mueras, camellos! ¡No te pongas pendejo! Yo las tortoises estas me están... Espera, ¿qué? Espérate, espérate, que me persiguen estas águilas raras. ¡Bro! ¡Camello, qué pasa! Este camello anda reclas, que no se quiere dejar atrapar. Ya ha sido atrapado. Yo, pero que estas tortoises... Espérate, espérate. Los NPC se ahogaron. ¡Cuatro NPCs son pendejos! ¡Se murieron, bro! O sea, ellos se metieron al agua así y se mataron ellos mismos. Se suicidaron. Los NPCs suicidas. Sí. La buena codificación. No querían seguir viviendo en este mundo, mierda. ¡La forma en la que tú lo vivís! ¡Se resignaron! ¡What! Un elefante llegó volando. ¡Wow! Ay, yo creo que fue por el tornado. No, pues el elefante volador. ¿De qué vas? Ahorita el Dumbo. Estoy flipando. Vamos a buscar los últimos. Chicos, miren. Me quedan dos prismas y estamos buscando los últimos dos camellos legendarios. Porque no hay camellos ya. O sea, al parecer el juego decidió no spawnearlo. ¡Oh, my God! ¡Hue, pero ¿por qué este orco está tirándonos barrigazos? ¡Ven acá! ¡Ya me tilteaste! ¡Barriga te va a faltar! ¡Ven acá! ¿Tú querías pegar barrigazos? ¡Toma barrigazos! ¿Te crees? ¿Te crees, Gragas, ahora? ¡Ven! ¡Pégame, Gragas! ¡Uf! ¡Pero que me da durísimo! Vale, ya está, Drums. Atrápalo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Un poquito el juego. Hay uno de estos ogros raros que vienen atrás de ti. Déjame huir de aquí. Hay que conseguir un camello que sería el camello legendario número cero. El sujeto cero de prueba. Míralos aquí. ¿Me gustan ya? Sí, sí, aquí hay varios. Excellenters. Así que nos vamos después de atrapar a este boy. Venga acá, camelloide. Déjame darte una demostración de arte. ¡Ah, Pokebola! Venga, Pikachu. Atrápate. Let's go. Tengo camellos ya. Ha sido atrapaíte. Miren, chicos, todos los camellos que tenemos. Y ellos se organizan por nivel, que eso es la loqueura. Sí, eso está nítido. Tenemos aquí, yo tengo seis. Oh, my God. Seis level 8, cinco level 11, seis level 9. Porque bola, ataca. Y hasta la Prox. Let's go, Drums. ¿Dónde estás? Volando por los aires. Esto aquí lo exploramos, aquí arriba. Sí, sí, esto aquí lo exploramos. ¡Oh, y se acompañen a la aventura! Venga, Drums, nos vamos. Con Pikachu, papá. Vámonos. A la primera isla. ¿Por qué tú me das, pendejo? Ah, ya se quedó allá bugueado. Quedó en la miseria. Chicos, ya llegamos aquí, así que vamos para acá. Vamos a ver cómo sentíamos el sistema automático. Ah, hay que guardar todos los camellos en un cofre, Drums. Ah, sí, sí, sí. Voy a crearlo de una vez, que yo creo que podía crearlo. Si me hablo aquí, puedo crearlo. Miren, chicos, vamos a hacer el sistema aquí lo más seguro. Al lado de este de electricidad, que ahora mismo está apagado porque no necesitamos baterías. Así que vamos a hacerlo justamente aquí, donde esté esta agua. Y el sistema no tenemos todavía idea de cómo vamos a hacerlo, pero vamos a pensar uno que sea sencillo y que nos dé agua infinita. Chicos, vamos acá rapidillo y vamos a hacer el sistema súper automático. Antes nosotros no grabamos esto. Voy, la verdad, hacíamos esto fuera de cámara. Pero decidimos hacerlo aquí porque consideramos que es mejor grabar todo para así y que ustedes vean el progreso. Drums, ¿dónde lo construyo? Mira, lo construyo con una mitad aquí de sin suelos. Ahí está. Entonces, esto va aquí, aquí va otra y aquí va otra. Perfect. Entonces, esta de aquí no va, ni esta tampoco. Y así tenemos la plataforma inicial, que lo más seguro será diferente, pero por lo menos esto es lo primero. Ah, ven, Drums, aquí es que va, este es donde van los monos. Ah, sí, la livestock farm, aquí. Sí, va aquí, tíramela, ven. Y ahí cae. Caerá aquí. Entonces, ahora ya tenemos la breathing facility. Necesitamos dos monos acá que vayan reproduciéndose. Y los dos monos están aquí, ahí lo dropeo. Necesitamos un mercado, Drums, es otra cosa. Ah, ciertamente. Un mercado para ponerlo, ah, y un absorber. Yo creo que tú tienes uno, ¿verdad? Déjame ver, eh, el absorber. Sí. A ver, déjame ver cómo haremos esto. Yo creo que ponemos una aquí y otra aquí, que serían dos. No, por livestock farm. Completamente. Uy, ahora va a ser infinito. Uy, queda esto que está aquí, esto que da. ¡Oh, cooking oil! ¡Uh! ¿What? ¿Tú puedes farmear cooking oil con este mob? Eso es lo que él dropea. Esto está roto. O sea, que tú puedes farmear lo que ellos te dejan al morir. Uy, eso está digno. Los camellos te darán agua cuando mueren, lo más seguro que sí. Entonces, chicos, por alguna razón descubrimos algo digno. Sí, la curación llega aquí, está perfecto. ¡Ay! ¿Y por qué yo tengo dos de estos? Pero yo nunca tuve dos. Bueno, no importa. Vamos a dar esos dos ahí. Eh, pues, esto es ya la experimentaza o experimentación. Miras, aquí, agua. Perfecto. Uh, let's go. Ya tenemos agua, Drums. Fácil. Let's go. Míralo aquí. Y podemos poner más allá. Ah, vamos a ver si este se cura. Este es de esta esquina. El momo se está muriendo. Se está muriendo. Ok, se hicieron daño. Se muere, se muere. Eh, sí, sí, se curó, se curó. Perfecto. Uh, let's go. Tenemos cooking oil. ¡Oh, mag! Esto está rotísimo. Entonces, se puede poner uno aquí o dos. Va, hay que crear más. Hay que crear más. Uno puede poner otro aquí. Otra aquí, una aquí atrás, otra aquí y otra aquí. Mira, aquí podemos poner por lo menos, déjame ver, podemos poner dos aquí, una aquí atrás y yo creo que en esta esquina de aquí podríamos poner también. Acá. Sí, 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 sí. Y en esta de aquí también. Y déterla también. ¡Uh! Esto se ve leche. Esto se ve místico. ¡Oh, es let's go! Venga, Drums, a tope. Sí, 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 sí. Podemos poner, eh, hay que crear más Lifestone Park. Hay que crear más de estas granjas de animales. Ah, aquí solamente puedo poner uno. Vale, vale, te entiendo, jueguito, te entiendo. ¿Quieres torolearme? Uh, sí, se hace rapidísimo. Uh, eso se hace. Súper rápido. Esto se llena súper rápido, chicos. Y la otra, entonces, yo tengo... La otra puede ser un camello, otro camello aquí. Ah, camello. Dame, yo lo tiro, yo lo tiro. Venga. Camello, perfecto. Tenemos más camellos. Excelente. Esto se está volviendo una locura, chicos. Miren todo esto. Animales flotando, saltando ahí poco a poco. Pero sí, los monos están rotos porque curan a todos los que están aquí. Eso es lo bueno. Chicos, esto ya se está volviendo una locura, lo de la automatización. Pero, al parecer, podemos organizar esto mejor cuando esta gente tal vez muera. Si se mueren todos. Sí. Porque cuando actualizamos el juego, nos dimos cuenta que a veces ellos mueren simplemente. O desaparecen los monos de acá. Y estos se quedan sin los monos y no se pueden curar y se mueren. Así que esto tal vez hay que organizarlo para tener agua en un solo lado, aceite en otro solo lado y leche en otro solo. Así que esto tal vez en un futuro lo verán diferente. Pero eso lo haremos fuera de cámara. Ya ustedes vieron cómo esto funciona, que es lo importante. Exacto. Drum, ahora tenemos agua y podemos pararnos encima. Lo bueno es que puedes caminar encima y cogerlo. Sí, eso es lo bueno. Venga, denme todo el cuquinoio, denme todo, denme todo. Ah, y la sal. ¿Cómo se consigue? La sal. Eso es un tema muy... Porque la sal para cocinar es importantísima, pero no sabemos cómo se consigue. Bueno, entonces vamos a tener que testear. ¿Será? El testeo. El testeo va a la escena. Nada, boys, vamos ahora. Ya tenemos materiales. Déjame conseguir todo lo que hay aquí. Nada, la explotación de camellos sigue, chicos. Vamos a conseguir agua infinita, que es lo que queríamos. Y vamos a dejar... Miren, vamos a dejar esto aquí corriendo automático durante un buen rato. Tenemos más camellos aquí si necesitamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a la casa para ver cuáles son los objetivos. Porque lo primero era conseguir agua y ya creo que tenemos agua. Sí. No en la cantidad exacta que queríamos, porque queríamos que fuera más rápido, pero ya es mejor que nada. Voy a guardar más agua aquí. Ah, pero mira todo esto que hay aquí. Todo esto de agua. Pero esto no es agua procesada. Ahora, para procesar el agua, ¿cómo es que se hace? Es con 30. Ah, con 30. Por eso es que los camellos son mil veces mejores. Esto es demasiado. Sí. Y vamos a comenzar ahora a conseguir otro material. Esto es por parte, chicos, porque es que es una locura lo de Craftopia. Tienes que conseguir un montón de cosas para conseguir otras y así sucesivamente. Lo que queríamos crear... Ah, drums. ¿Eh? Mira, mira. ¿Qué ha pasado? Aquí está Smith, The Merchant. Oh, el Goodsert. Oh, el Goodsert este que vende está acá. Y mire este otro que está aquí. Hay otro seguro, ¿verdad? El ambasador de la civilización de minería. Mira esto. Venden materiales con encantamientos. Uh. Ay, mire. Este me dropeó 10 de oro. ¿El Goblin? Sí. Yo hablé con él y me tiró 10 de oro. Así, plain. Goblin, venga acá. Tírame oro a mí. Ah, él está como encariñado. Mira, tiene como un corazoncito. Sí. Ya él me lo dropeó. ¿Y este qué vende? ¿Qué me vendió? Ah, él dice como que aquí se ve todo brilloso y que se siente bien aquí. Perfecto. Perfecto. Pues siéntanse como en su casa si nos dan ítems. Es bueno que le guste, pero shit. Este hombre vende cosillas, pero no necesitamos nada de eso ahora mismo. Oh, el Kukri. El Kukri. El Mojo, déjame guardar todo lo que conseguimos. Eso es lo que yo haré, Skr. Esto que está aquí, chicos, serían los Tree Shaddling. Son matitas pequeñas para sembrarla porque los árboles en el juego no spawnean automáticos. No se hace simplemente la magia, como en algunos juegos. Aquí tú tienes que literal crear plantitas para sembrarlas y para que se vuelvan árboles. Así que, ok. Eso supongo que es una locura también. Sí. Ah, este juego me está gustando, chicos. Like. Suscríbanse, de verdad. De verdad, de que es una locura, de verdad. Uh, uh, uh. Sí, está potente. Mira, yo estoy aquí farmeando porque esto es el farmeo infinito. El farmeo potente le llaman. Drums, todo esto lo estamos haciendo porque queríamos conseguir las armas. Sí. Y las armas, la pólvora principalmente. La pólvora, sí. Era pólvora. Y la pólvora se encuentra aquí, ¿verdad? En la mesa. Míralo aquí. Se crea con sulfuro, charcoal y salpeter, que sería carbón. El salpeter es más o menos como la hidrógeno, nitrógeno, algo así. Eso es lo que explica el juego. Pero el salpeter se hace con la mierda de los animales y no tenemos esa forma de conseguirla. Así que ese es el siguiente paso, Drums. El salpeter. El salpeter. Y para conseguir eso, entonces, eso es un tema importante. Uh. Porque el charcoal se consigue simplemente quemando madera. El sulfuro. Exacto. Es mucho más fácil. El sulfuro debe estar en uno de los... En los biomas de fuego. Exacto. En los biomas de fuego, exacto. Y el salpeter se consigue, pues, con mierda. Pero ¿dónde se consigue la mierda? ¿Cómo consigues la mierda? Es la palabra. Exacto. Para conseguir las feces, estoy seguro que necesitamos una granja de animales. Pero ¿cómo, dónde y por dónde? ¿Cuándo? Chicos, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña investigación. Este es el momento donde paramos el gameplay. Lo más seguro que haremos es que vamos a investigar, chicos. Porque es una locura esto. Y esto no te explica todo completamente. Tal vez necesitamos buscar esto en la wiki o algo así. Para conseguir esa información y hacerlo. Porque eso lo hemos estado haciendo anteriormente. Oh, my God. El juego en autosaving se me buggeó. Así que, boys, vamos a hablar con ustedes cuando tengamos una forma de conseguirlo. Y les explicaremos cómo se hace. Porque esto no te dice literal cómo se hace. Trágico. Así que, un segundillo y lo hacemos de una vez. Porque la edición también es magia. Venimos rapidito. Pa. Chicos, tenemos buenas y malas noticias. La primera noticia es que esto que está aquí, boys, que sería el sistema de agua definitivo que nosotros crafteamos fuera de cámara. Honestamente, lo usamos como por, no sé, varias horas, supongo. Conseguimos agua. Que esto era justamente para conseguir agua. Porque queríamos conseguir papel y pólvora y todo ese tema. Y al final nos dimos cuenta que trolleamos. Drums está aquí volando. Mírenlo acá. Drums. Saluda, Drums. Claro que sí, my dude. Drums y yo nos dimos cuenta que aquí, chicos, en la piedra de altar, altarística de evolución, aquí te das cuenta que va a haber un Water Purification Facility, que es un sistema o una máquina. Vamos a llamarla máquina. ¿Cómo se traduce Facility, Drums? Facilidad. La facilidad. Inglés sin barrera. Facilidad. Easy. Esto es más o menos como un sistema de agua automático, de purificación de agua, que lo que hará es que purificará el agua del mar, me imagino. Y nosotros no necesitamos crear todo esto porque esto consume mucho tiempo. Y a la vez también necesitamos lo que serían animales, que tenemos un montón aquí atrapados. O sea, habría sido bueno tener este sistema solamente para, si nos hubiéramos quedado en esta era. Exacto. Si nos hubiéramos mantenido en esta era durante más tiempo, nos hubiéramos quedado ahí. Exacto. Creando, bueno, consiguiendo agua de la manera más rudimentario posible. Pero ahora mismo ya pasamos de los rudimentarios para el futuro. Así que vamos a pasar de era rapidito. No vamos a hablar de mucho. Esto pide Titanium Ingot 20, 20 baterías y 20 bioetanol. Ok, ok, ok. Así que Drums, consigue las cosillas. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos por aquí de banda. Mira, si hay titanio allá. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son 20? Sí. Así que chicos, vamos a avanzar rapidito de era y ahora vamos a tratar de conseguir agua. Luego sería conseguir las feces, que sería la mierda de los animales. Y ya, después de ahí, pues ver cómo conseguimos la pólvora y las balas. En esta era se desbloquean rifles y de todo, chicos. Esto ya es el futuro. Drums, podemos verificar la Innovative Age. Mira la K que se desbloqueó. Oh my God. Tanque de guerra. ¿Cómo se llama? Carbridge Chest. O sea, la era de la innovación. Oh. Vale, chicos, miren, vamos a quitar todo esto de aquí y hablamos con ustedes cuando esté ya completo. Porque esto tomaría un ratito. Venga, Drums. Uy, pero ¿por qué esto no se quita, wey? ¿What? Eso es todo, ¿verdad? Sí. Vale, ya tenemos lo que necesitamos. Ahora, ahora, ¿dónde irá el sistema de agua automático? Chicos, ya terminamos. Esto ya está, miren, en blanco. Ahora vamos a ver cómo ponemos la purificadora de agua, que es lo que necesitamos principalmente. Se craftea, me imagino que aquí en la mesa de crafteo. Y voy a buscarla, Drums. Purificadora de agua. Ah, ¿verdad? Que hay un Pet Management. Una maquinaria de pets. Uh. Drums, vamos a poder. Tener pets. Déjame ver. Oh, ¿y qué son? Hay un montón de cosas, Drums. ¿Y esto, Griffin Wings? Sí, esos son de que alas que te hacen volar o te ayudan a volar. Uh. Ah, necesitas Griffin Feather, que no sabemos dónde se consiguen. Pero esto dice, ¿cómo? Bajo testeo. Testeo. Bajo testeo, el testeo. Under test. Eso está bajo prueba. Pero vamos a crear la facility esta de agua, de purificación de agua. Mírala acá. Oh, my God, lo que se necesita. Virgin Mechanical Park. ¿Y dónde tú consigues los Virgin Mechanical Park? Virgin Mechanical Park. Sí, entonces como que tú tienes que tradearlo, me imagino. ¿Dónde se consigue? Craft. No se puede craftear y se consiguen tesoros. Treasure Chats y en gacha. Uh, entonces esto no será posible. Y eso es legendario. Uh, creo que hemos troleado. Legendario. Dando la tech. Uh, boys, me encanta. Boys, ¿qué les cuento? Hicimos cocote antes de tiempo. Oh, mira a alguien aquí. ¿Dónde? Un NPC. Un Villager. Villager Boy, dame algo. Vale, boys, miren. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo conseguimos las piezas mecánicas del tradeo. Porque esto de Bergen me imagino que significa algo así como... Regateo. Exactamente. El regateo místico. Piezas, digo, Mechanical Park. Ya se me fue el español también. Fuck. Piezas mecánicas de regateo. Esa sería en realidad la traducción, chicos. El inglés de drones y yo está perfecto. Profesores nos llaman. That's cool. Y lo otro Cotton Canvas, que no sé cómo se hace y no voy a verificarlo hasta que consigamos la primera parte. No, se hace con All Racks. Ah, vale, pues es facilito. Es easy. Lo que sí uno podría hacer sería... Actualizar todas las armas. Sí. Actualizar las armas a platino. Las armas, o tú dices las herramientas. Las herramientas, sí. Platinum, ingot y lo otro sería una hacha. Entonces necesitamos un pico y una hacha. Sí. Vale, vamos a hacer eso primero. Por eso vamos a conseguir un pico de platino, ¿verdad? Sí, platino. Pico de platino y hacha de platino. El platino se encuentra aquí, ¿verdad? Tenemos platino. Esto es oro. El platino está acá. Titanium. No, nosotros no tenemos platino. Entonces, ¿cómo conseguimos platino? Yo solo tengo uno de platino que conseguí ahorita. Vale, ¿y cómo picamos el platino? ¿Se pica con...? Con la de oro, con la de oro. Vale, entonces necesitamos conseguir eso, chicos. Vamos a una isla. Vamos a ir explorando islas porque necesitamos eso también. Venga, drones. Sí, nos vamos de una vez. ¿Cuál nos vamos? ¿La segunda, tercera, quinta? Ya hemos explorado la segunda completamente y esta de aquí, chicos, lo hicimos. La 1-3 le programamos. La 1-4 es la misma que la 1-3, así que ni vamos a entrar. Y esta de la cuarta, vamos a esta. Vamos a esa. Estas son el level altísimo. Aquí es el peligro, boss. Esperemos, no morir. ¿Tú tienes tu helicóptero? Sí, yo tengo el helicóptero. Nosotros somos level... ¿Qué level somos? Level 20 y pico. 20 y algo, sí. Así que los enemigos en esta isla son level 58. No pueden matar facilito. Sí, sí, sí. Mira esta isla. Esto es todo... ¿Cómo se llama esto? Invierno, verano, otoño. Otoño, otoño. Una isla otoñesca. Vale, entonces... ¿Ahí esto es punky? Sí, esos son punky. Pero ten cuidado con los enemigos. Míralo aquí, level 44. Yo no le hago nada con esta arma. Oh, shit, boys. Yo creo que esto fue un error. Con el arco, por lo menos, yo creo que le puedo pegar. Con el arco, drums. Ármate con el arco. Que el arco le hace muchísimo daño a los enemigos aquí. Déjame equiparlo. Sí, el arco más o menos le hace algo de daño. No es como que le haga daño en cantidad absurda. Vamos a probar la isla por acá. Por las orillitas y así. Boys, vamos a ver si conseguimos el material. ¿Ello hay? Sí, esto de aquí es. Pero eso es infinito. No, no, no. Yo no he visto todavía una mena. No sabemos qué esto hace, chicos. Pero nosotros hemos estado activando esto cada vez que la vemos. Que son como los heritajes. Ah, sí. Los pilares de eso. Del heritaje. Del heritaje. Eso en español es... Uh, no me recuerdo. Shit. Inglés sin barrera sext. 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 Pero nada, gente. Vamos a seguir por acá. Y vamos a ver si conseguimos más de lo que Drums está picando allá. Drums, te quedaste allá atrás en lo que yo doy una vueltecita. No, no. Yo estoy consiguiendo... Oh, ¿por qué aquí hay una lápida? Wait, what? Sí, la lápida te dan roca. Te dan roca. Así que tú tranquilos. Oh, y hay momos rojos. Sí, los momos rojos te dan un material. No me recuerdo qué era. Ah, te dan hierbas rojas. Oh. Aquí hay dos elefantes gigantes. ¿Cuánto de experiencia te darán? Estos elefantes son level altos, Drums, yo creo. Déjame ver. Este material... Oh my God, es strong. Me dice solamente que tengo que usar una arma level nueva. Yo, hay elefantes level 43 aquí, Drums. Hay un elefante al que yo le estoy haciendo caricias. No, tú no pases daño. Uh, espérate que le hice el work con esa habilidad. God damn. Drums, echa para acá. Necesito tu ayuda para atrapar a este elefante level 40 y pico. Se tiltió. Es level 43 y dice que es super strong. Uh, se no consigue eso. Yo creo, chicos, que si cambiamos dos elefantes de estos para que nos den experiencia, dos level altísimo, estamos tranquilitos ya aquí. Ah, pero que míralo aquí. Ay, güey. Cuidado. Oh my God, me quitó el chunk. Corre, corre. Corre, güey. Está bajito, está bajito. Ya necesito mana. Necesito mana. Espera, déjame. ¿Se están haciendo focus? No. Sí, 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 pero yo le voy a sacar la... Ay, no era ese, güey. Le hice daño al que no era. Güey, no me pueden dar esto en su cabeza. Oh, guay. Espérate, güey. Espérate, güey. Me voy a matar. Pegan durísimo. Pegan durísimo, drum. Se tiltan conmigo. ¿Eh? Pégale con el arco. Pégale en el orto. Peina, cálmate. Ya, cuidado si lo matas. Ok, tírale, tírale. Espérate, espérate, espérate. Déjame sacar la prisma. Voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Muévete. Ay. Ya está. Uh, dime que sí. Cuidado que los otros no quieren cazar. Espérate. Ahí se cogió, se cogió. Se cogió, perfecto. Tenemos uno level 43. Ok. A esto hay que matarlos. ¿O conseguimos otro y para tener par? No, no, no. Necesitamos uno que diga strong. ¿Este es strong? ¿Cuál? Uno de ellos dice strong. No, pero dice strong para ti que eres level bajo. Ah, ya veo. Pues vamos a matar. Entonces, ¿esto lo vamos a matar? ¿Esto lo vamos a matar? Sí, dale en la cabeza. En la cabeza son 400. Venga. Uh, no. ¿A quién, papá? Te estoy caiteando. No, veo. ¿Dónde vas? Uh, le di en la calva, papá. What's good? Ahí, que lo sientan. Espérate, que lo voy a sacar a este. ¡No tengo mana! Te hicieron focos. Te hicieron focos. ¡Oh, my God! Me zumbó este la... Quiero subirme en la espalda. Espérate, espérate. Ya está. Me mató. Eh, what? Wey, what? Wey, yo no estaba viendo mi vida. No, voy a perder un millón y pico. Dos millones. Perdí dos millones y trescientos mil. ¿Dos millones? God damn, boy. Me quitaron el alma, chicos. Yo creo que la dividen porque yo no... O sea, no fue que yo subiera de nivel. ¡Wey! ¿Qué pasó? What the fuck was that? ¿El qué? Una vaca tenía un barril encima y se tiró para donde mí corriendo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Una vaca con un barril? Sí, o sea, una vaca con un barril encima y vino corriendo a hacer un kamikaze conmigo, te lo juro. ¡Ay! ¿Y este barril, espérate? ¿Un barril solo andando? What? ¿What? Bruce, ha quedado un cofre dorado, ven. ¿Eh? Un manga me dieron un montón de... ¡Ay! ¡Ahí voy a morir! ¡Corre, corre! ¡Tírate! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué te estás haciendo? Ya, 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 me estoy curando. ¿Te acuerdas con el elefante? Nada, yo me largo de aquí a tope. ¿Qué lefante? 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 ¡Me van a matar! ¿Dónde está? ¿Dónde él está? ¡Corre! ¿Cuál es? Este brujo de aquí. ¿Este? Sí, sí, sí. Ven acá, pendejo. No, no, güey, pero me están sacrificando. ¿Esta va a un toque? Sí, porque ya yo lo había matado casi. Ven, pendejo. Mira, aquí hay talon. ¡Uh! El talon es necesario para craftear cosas OP. Yo me voy. Drones, ¿qué es esto que está acá, Drones? ¿El qué? ¿Qué es esto que está aquí, Drones? ¡Ay! ¡What the fuck! No, no, no. Eso es un Griffin. Vamos a... ¡Ahí sí! Ven, ven, ven. Tengo una idea. Espérate, tengo... Ponte el arco, ponte el arco. Espérate, 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 Drones. Dale en la cabeza. Espérate, ya yo no tengo... ¡Oh my god! ¡Level 82! ¡What the fuck! Eso ni daño yo le hago con estos, Drones. Desde aquí le hacemos daño y no nos ve. Echa para atrás, Drones. Echa para atrás. ¡Level 62! Sí, sí, sí. Esto lo atrapamos y ya nosotros terminamos el juego. 800 de crítico. Vengan en la cabecita, en la cabecita. Ven acá, papá, 600. ¿Where you going? Espérate, que no lo veo. ¡Le di en la boca, wey! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Ay, él está ahí buggeado! Ni se da cuenta de lo up que es. Le estamos haciendo caricias. Chicos, esto durará tal vez 30 minutos porque lo poco que le quitamos cada vez que no le damos en la cara. Dale en el pico, Drones. Ahí le di. ¡Oh my god! ¡Se tirteó! ¡Se ha dado cuenta, Drones! ¡Corre! Espérate. No, no, no. Se quedó ahí, se quedó ahí. Sigue le dando. ¿Por qué cambió de color? ¡Se tirteó! ¡Mira de qué color se volvió! ¿Qué es que me están por matar que yo lo estoy viendo? Pero es que hay unos muriados que me quieren matar. Venga, venga, Drones. Tengo una idea. Vamos a ver si le hacemos daño aquí. ¡Ay! ¡Se tirteó! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Le esquivé todo, le esquivé todo! ¿Qué pasa, Gryffindor? ¡Oh my god! ¡What the fuck! ¡Oh fuck! ¿Qué fue eso? ¡Y todo eso tornado! ¡El juego se me buggeó! ¿Esto se buggeó? ¡Mira para acá todo tornado, Drones! ¡Oh my god! Yo lo vi esto, ¿no? Nah, yo morí. ¡What the fuck, chicos! ¡Holy dang it!